Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Deportivo Cali ha contratado a Jorge Luis Pinto, un técnico de jerarquía que ha manejado selecciones, que ha hecho un gran papel con Costa Rica en Brasil, en el Mundial de Brasil, ha manejado a millonarios y ha estado en instituciones de mucho prestigio, el técnico santandereano, es un técnico con mucho temperamento, demasiado temperamento, que la verdad que llega a un Deportivo Cali en un momento tan difícil, un equipo eliminado, en el puesto 20 de la tabla de posiciones, este año ha sido terrible para el cuadro Deportivo Cali. Llega Jorge Luis Pinto con su preparador físico, Gilberto Arenas, y su entrenador de arquero, Eduardo Niño. Ese es el equipo, su equipo base, me imagino que tendrá más asistentes en el cuerpo técnico, pero por ahora, pues ahí el señor Luis Fernando Mena ha hecho un esfuerzo, la verdad que lo felicito porque es un técnico que tiene mucha jerarquía, de mucho respeto, que no se deja manejar de ningún jugador, es lo importante, es una disciplina bastante fuerte que tiene el señor José Luis Pinto, donde él dialoga con los jugadores, ha dicho que viene a dialogar también con el señor Teo Gutiérrez, jugador de mucha valía para el cuadro Deportivo Cali, pero ahora llega el señor Pinto, y él necesita ordenar la casa, contarle alguna cosa al señor Teo Gutiérrez, que pues ha sido, en el año pasado fue un año espectacular para Teo, porque el Deportivo Cali quedó campeón, pero este año ha sido un equipo terrible en todo, en todo, no le sale uno al cuadro Deportivo Cali. La única que le ha salido, pues, es que hayan contratado al señor Pinto como técnico. El señor Mena ha hecho un esfuerzo para traerlo, un esfuerzo bastante valioso. El señor Pinto, pues, estaba en su campaña para la alcaldía de Cúcuta, lo estaban lanzando, pero él estaba deseoso de dirigir un equipo, y ese es el Deportivo Cali. En la época del 90, 91, cuando estaba de presidente Carlos Arcesio Paz, él fue el técnico del cuadro Deportivo Cali, estuvo año y medio con el conjunto azucarero. Ahora ha firmado también año y medio, hasta diciembre del 2023, él en noviembre va para el Mundial, porque tiene un compromiso, y el presidente le ha aceptado, y también el resto de junta directiva, que el señor Pinto se vaya al Mundial de Fútbol, vaya a Qatar, porque tiene algún compromiso profesional, ya lo tenía previsto. Pero la junta directiva aceptó esto, pero deja un cuerpo técnico que seguirá las indicaciones que el profe quiere. Pero lo importante es que con este Deportivo Cali cambien las cosas. El técnico santandereano le ha pedido a la junta directiva del Cali un arquero de verdad. Es que el Cali cómo estaba apostando con jugadores compeladitos como arqueros. El Cali siempre ha atendido a arqueros de verdad. Yo recuerdo que Calero, Mondragón y Córdoba el Cali los prestaba a otros equipos pequeños para que los golearan, y después llegaban ya con experimentados de grandes arqueros, y el Cali lograba muchos éxitos con estos arqueros vallecaucanos. Ahora tienen unos muchachos que se están formando en las divisiones inferiores, que no es bueno que un Deportivo Cali que ha tenido arqueros de tanta importancia comience a jugar partidos profesionales compeladitos que apenas están llegando de la cantera. Bueno, por el profesor Pinto que ha pedido un arquero de verdad y un delantero que haga goles. Eso se lo ha prometido también el señor Luis Fernando Mena, y creo que van a cumplir para que este Deportivo Cali en el próximo año, 2023, sumen muchos puntos. Y estos partidos que restan ahora, le quedan cinco compromisos, y esperemos que este Deportivo Cali las cosas le salgan mucho mejor. Ya el próximo domingo juega frente al Junior, pero ya como técnico, pues imagino que lo va a manejar Chicho Angulo, pero ya quedó definido que el señor Jorge Luis Pinto sea el nuevo técnico del cuadro Deportivo Cali, y que ya el próximo lunes estará metido en el terreno de Pance con el conjunto Deportivo Cali y comience a solucionar los problemas del equipo Deportivo Cali. Muchos éxitos para el nuevo técnico del cuadro Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto.